tenemos un nuevo ticket de ensueño sr por el séptimo aniversario así que hoy les voy a dar mis recomendaciones y las mejores cartas en que se lo pueden gastar hoy en la semana es un nuevo vídeo de yugioh duel links primero vamos a recolectar este nuevo ticket que está en el arcón una vez que ya se los dieron y una vez que ya lo agarran debe estar en canjear tickets hasta abajo vamos a ver debería estar por aquí si séptimo aniversario está junto con el ticket ur y al igual que el ticket ur se caduca hasta el siguiente año en marzo así que si después de ver este vídeo si después de ver estas recomendaciones todavía no sabes en qué gastarlo tienes tiempo para decidirte al cabo que pues en el futuro podría ser que salga algún deck que te guste y que requiera alguna carta vieja sr y ya con este lo puedes terminar entonces es el lado positivo de dejarlo ahí guardado y si eres como yo que lo deja hasta el final para agarrarlo no se preocupen siempre les pongo en el canal un recordatorio para que sepan una semana antes cuando se vaya a caducar todos los tickets así que saben activen el botón de la campanita justamente al lado de la descripción para que además de no aparecer los vídeos no pierdan esos recordatorios vale ahora sí vámonos a los consejos para este nuevo ticket primero si van a abrir selection box o alguna promoción de 50% de descuento alguna caja vieja recuerden primero hacer eso porque puede ser que en esas cajas les salgan las cartas que ustedes quieren y ya no tengan necesidad de gastar el ticket en sueño si quieren ver mis recomendaciones de qué cajas gastar con el 50% de descuento ahí está el link en la descripción y bueno ya saben que este ticket va a llegar hasta la caja hasta la mini caja número 47 creo que es la mini caja de word of varian y también incluye la caja grande de cómo se llama si león tonder son las últimas dos cajas que incluye este nuevo ticket de ensueño y para otro consejo que siempre les doy es que filtren por únicamente las cajas para que no se confundan y no agarren alguna carta que sea de evento que esos pueden agarrarlo con otros tickets evento la recomendación que siempre les digo es que ponganlo por fecha de publicación así saben cuáles son las cartas más nuevas y generalmente esas son las mejores por cierto esta vez no hay ningún bug ya que la otra vez cuando teníamos el filtro de cajas con el anterior ticket se quitaban las cartas de la última caja pero ahora sí ya están bien vale pero si la recomendación de que sea de caja es lo mejor aquí no importa si es caja grande o caja pequeña porque las cajas grandes incluyen dos copias de cada carta entonces es la misma posibilidad de sacar las cartas en sí vas a gastar lo mismo en una carta sr de mini caja o caja grande pero lo que sí es que si quieren algo de estructura únicamente esto es para los 100% free to play ya que como siempre al recuerdo compárselo con dinero es más barato y les dan todas las cartas y así te ahorras los tickets pero bueno el último consejo es úselo para alguna staple ya que así aunque toquen a tu deck las cartas se van a ir de un deck a otro no hay ningún problema se pueden reutilizar de hecho las recomendaciones de konami siempre son este pues precisamente vale ahora sí vámonos a las recomendaciones de cartas vamos a empezar por las cartas de magia y la verdad es que no hay muchas casi nunca hay muchas en las cartas de magia de sr pero bueno dar hall creo que será la mejor carta lo único malo es que viene una caja muy buena que es future circuit entonces muchos van a querer abrir dicha caja de hecho va a haber otra sr que va a recomendar pero obviamente si quieres está junto con la otra sr y junto con una vr que voy a mencionar después pues mejor abrirte la caja lo bueno es que dar hall si quieres más copias a diferencia de los monstruos links entonces podrías pasarte una vuelta por dicha caja tal vez a que es una dos copias de este ya luego la segunda tercera copia de él podría sacarlo con el ticket en sueño ojito yo creo que con dos copias de cada staple es más que suficiente pero hay veces que tus decks prefieren jugar con tres copias que tu de que es muy bueno con dicha carta como por ejemplo aquí el dark hole es muy bueno con las bromi estrellas nada más para decir un ejemplo pero sí recomendación en general dos copias es más que suficiente vale y de ahí en fuera antes si habían varias cartillas sr de mágicas muy buenas pero ya hoy en día ya no son tan buenas ejemplo que siempre recomendaba la tenky para cualquier deck de guerrero bestia pero ya fue reimpreso en una build box y por lo tanto se hace muy barato ahí también que agarra las cartas que no están en otras cajas así que recomendaría más abrir dicha build box al cabo que te vas a gastar a lo mucho 2500 gemas por una copia de cada carta en promedio gastarías 1200 haciéndolo algo una inversión muy pequeña sinceramente pero bueno en caso que quieras esta la puedes agarrar también y otras cartas que recomendábamos antes que no eran de arquetipos eran por ejemplo el hola tornado el cáliz prohibido varias características aquí hay decentes pero precisamente ya con las fichas recuerden muy bien las fichas ya podemos conseguirlas y están dando fichas por casi cualquier cosa así que pues si es fácil conseguir 100 fichitas y agarrar estas cartas viejas por lo tanto esta recomendación de konami no es tan buena que digamos así y obviamente hay cosas para arquetipos en específico ahí cada quien y para los 100% free to play pueden agarrar copias de las fusiones de ojos rojos o de neos que siempre son buenos vale pasémonos a las cartas de trampa aquí sí yo creo que va a haber un poquito más como por ejemplo esta la base casi no se ha jugado pero pues es un tifón obviamente tifón es mucho mejor pero pues esta es cr entonces no gastarías el mismo ticket pero si una carta decente a considerar también está de vuelta al frente que nos puede revivir monstruos así como había otras cartas decentes en su momento pero creo que ésta no niega efectos entonces eso es lo chido a diferencia de otras que son específicas por un arquetipo también teníamos corte de karma antes ya casi no se usa entonces depende del deck pero igual una carta considerar podrías agarrar una copia y ya más abajo creo que ya son cartas y cartas de fichas entonces ya no es necesario recomendarlas así que ya a partir de aquí ya sería lo que ustedes deseen algún arquetipo como por ejemplo alma eterna para los magos oscuros vale ahora si nos vamos a los monstruos que aquí si van a ser muchos más de los decks competitivos yo creo que aquí están los tenjis podrían considerar su ur o sus sr dependiendo pero obviamente vas a ver la caja primero y aquí es donde mi recomendación de que siempre usa los tickets para terminar de ex tiene muy bien porque sí o sí vas a abrir la caja hay muchas cartas que necesitas de ahí pero ahí te lo puedes terminar o también para los quieren armarse los utopías que puede ser que pronto reimpriman la otra carta ur selection box tal vez puedan considerar a este way el que si es genérico de la misma caja es castel es decir si no te interesa ningún deck de la caja debes agarrar una copia porque si es una buena carta vale otros como genéricos la rilona esto más que nada porque el arquetipo de magistus siempre es bueno se mueve muy bien entonces en varios de que se combina por lo tanto está e incluso creo que esta es de otra caja diferente a donde salen los magistus de león tonder es la carta extra de los magistus de otra caja entonces está muy bien te ahorrarías abrirte dicha caja en todo caso también tenemos el ogro dragón del vacío igual si no te interesa nada de la caja donde viene puedes agarrarlo y en todos los decks de oscuridad que puedan hacer sin cross lo puedes meter otros medio genéricos es el vimana cualquier deck de nivel 5 lo puedes sacar y pues es una carta negadora y que más el dagger me dragon ya no está limitado entonces para los decks de oscuridad igual puede ser una carta decente pero tampoco es la super carta que era en el tsg hace muchísimo tiempo pero bueno la otra sr que iba a recomendar que esta es la primera que recomendaría el fénix pero por supuesto como dije la caja está muy buena es la misma que la del agujero negro es la misma que el unicornio caballero pesadilla por lo tanto pues sí mejor abrirla sacarte una copia de cada una de las de los links y ya nada más el ticket lo usarías para otra copia del dark hole pero sí de haber estado solito este güey sí o sí tendría que recomendarlo en primer lugar pero bueno sigamos entonces nos vamos al cocodragón otra carta muy buena que incluso tuvieron que limitar a uno entonces otra carta a considerar también tenemos de exit a la beatriz que se ha combinado con muchos decks pero igual en su caja vienen varios exits decentes por lo tanto pues considera lo ahí que quieres abrir que no quieres abrir también tenemos de exit al borges que igual estuvo en su tiempo limitado a uno porque era muy sencillo de sacar con dex péndulos y bueno ya a partir de aquí creo que ya son más especiales para ciertos arquetipos bueno igual tengo que mencionar a este siempre está bueno pero también es únicamente de oscuridad así ya a partir de aquí ya son cartas para arquetipos en específico ahí consideren ustedes que lo que necesiten y también consideren de que si van a agarrar por ejemplo rockets y aparte de éste necesitan otra carta sr por tres entonces primero abranse la caja ahora no sé lo más que puedan y ya luego usan sus tickets para terminarse el de pero digamos ustedes en qué van a usar este nuevo ticket sr cuáles son las cartas que ustedes eligieron para escaren que son las mejores cartas a agarrar con este por parte eso era todo muchísimas gracias por haber visto este vídeo también quería agradecer a todos los miembros del canal y suscriptores del twitch por su gran apoyo es más a todos un gran saludo y nos vemos en la próxima bye